Hola experimentadores y bienvenidos a un nuevo video Bueno ahora lo que vamos a hacer es a colocar esta moneda Dentro de este hielo seco Y una vez que hayamos derretido un hueco lo suficientemente grande No pasa nada aguantas ya Ya pasó Pueden escuchar ese sonido que imite Es genial Poco a poco la moneda va haciendo un hueco mayor Dentro del hielo seco Y se va congelando Y se va congelando Muchas gracias por tu atención Nos vemos en un próximo video Hasta pronto Chau 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 Gracias por ver el video.